¿Por qué los peruanos tienen que tener una representación? Si ya no viven en Perú, si sus problemas son otros, si es que ellos han decidido vivir fuera y por lo tanto no necesariamente tendrían que tener una representación, ya que los congresistas por Lima son los que supuestamente los representan. Y la respuesta creo yo es bastante clara. Los congresistas por Lima no tenemos capacidad para representarlos. Estamos subrepresentados en general. En general en Perú somos 130 congresistas para casi 30 millones de habitantes que viven en Perú. Imagínense, en el extranjero hay más de 3 millones, se calcula. Ni siquiera sabemos exactamente cuántos peruanos viven en el extranjero. Y por lo tanto difícilmente un congresista por Lima, en este caso la congresista Letón y yo, por más buenas intenciones que tengamos, podemos decir o sentirnos capaces de decir que representamos a los peruanos que viven fuera. Porque si bien es cierto, viven en otro país por decisión muchas veces propia, por otras circunstancias, etcétera, etcétera, la problemática es distinta. Nosotros no podemos resolver sus problemas migratorios, y eso tiene que quedar claro. No podemos resolver los problemas que tienen dentro del país que los acoge. Nosotros no podemos intervenir en ninguna política del país que los acoge. Por lo tanto decir que si existe un congresista de peruanos en el extranjero, elegido en la ciudad de Patterson, alguien de Patterson va a poder cambiar las reglas, las normas, etcétera, etcétera, de lo que sucede con los peruanos en Patterson. Esto es falso. Lo que sí se puede hacer, como hacemos nosotros ante las autoridades locales, es, por ejemplo, ir a conversar, ir a ver cuál es la problemática, llevarla a Cancillería, al cónsul, saber cuáles son los problemas. Porque si bien es cierto, recibimos quejas en general de todos los países en cuanto al trabajo que hacen los consulados, es muy poco lo que a veces nosotros desde tan lejos podemos hacer. Sin embargo, por ejemplo, un peruano que vive, o mejor dicho, que representa a los peruanos en el extranjero, puede abocarse, por ejemplo, a la problemática dentro de los consulados. Las quejas que hay de los ciudadanos acerca de los problemas cotidianos y diarios en el consulado. Ver cómo podemos, de alguna manera, ver los temas, que es muy común, de los títulos, por ejemplo, de peruanos que vienen a estudiar en el extranjero, de las convalidaciones, qué es lo que se pueden hacer, convenios. Por ejemplo, otro problema es que muchos peruanos, cuando se jubilan, muchos siguen soñando en regresar, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer efectivamente para que a través de las remesas podría haber un sistema de jubilación? Que pueden ir y venir, pero que de alguna manera el país también pueda apoyarlos. El otro tema es la ley de retorno, que si bien es cierto ya se dio, sirve muy poco, porque son muy pocos los que se acogen y es tan engorrosa y fastidiosa, que hay mucha gente que no ve en esta ley de retorno una real oportunidad o una real realidad, valga la redundancia. No ven de qué manera los puede beneficiar y pueden, de alguna manera, utilizarla para efectivamente regresar a su tierra. O simplemente ir y venir y poder invertir en Perú y poder seguir radicando en el país. La presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, ha hecho una iniciativa legislativa que nosotros hemos acogido, que yo espero que se convierta en ley lo antes posible, para darle la oportunidad a todos aquellos nacidos fuera del territorio peruano, que sean hijos de padre o madre o de ambos peruanas, poder acogerse a la ciudadanía hasta los 35 años de edad. Lamentablemente, en muchos casos, sus hijos, por falta de tiempo, de conocimiento o de interés en algunos casos, no fueron inscritos en los consulados de los países donde nacieron. Y nosotros, desde Fuerza Popular, consideramos que por más años que tengan fuera, siguen siendo tan peruanos como todos nosotros y les corresponde por derecho tener una representación dentro del Parlamento para que pueda efectivamente trabajar para todos ustedes. Pero insistir que yo soy el vehículo de Fuerza Popular para convertir esta iniciativa legislativa en una realidad. Que no es solamente el sentir de Cecilia Chacón, sino es el sentir de toda Fuerza Popular, un compromiso de nuestra lideresa Keiko Fujimori, y como Norberto lo sabe, porque aquí se lo dijo en determinado momento, yo soy la encargada, en nombre de Fuerza Popular, de convertir o de tratar de luchar para que esta iniciativa legislativa se convierta en ley. Keiko Fujimori les manda a todos ustedes un gran abrazo, un gran saludo, y estamos luchando, encabezados por ella, para que podamos realmente ver dentro del poco a peruanos que viven en el extranjero como colegas dentro del Parlamento. Muchas gracias. Bueno, igual que Cecilia, muy contenta de estar acá con ustedes, agradecerle a Norberto Cultomay la invitación, agradecerles a ustedes este feedback de información que nosotros necesitamos para poder llevar adelante este proyecto de ley, como bien lo ha señalado mi colega. Este es un proyecto que para Fuerza Popular, como parte del conjunto de políticas públicas que planeamos en el plan de gobierno, y ustedes podrán mirarlo, es todo un abanico de propuestas orientadas a la comunidad peruana en el exterior. La Comisión de Constitución es la comisión que va a dictaminar este proyecto. Ya nos hemos reunido, ya ha ido Cecilia a exponerlo, ya tenemos más o menos armado el pre-dictamen para empezar la discusión. El trámite es un poco engorroso, requiere una mayoría calificada, 86 votos, ya ustedes tienen 72, así que con un cachito más ahí llegamos y requiere doble votación, así que vamos a ir a hacer esto como corresponde. Y estamos seguros y muy optimistas de que finalmente vamos a poder aprobar esta ley, que sin duda va a marcar el inicio de una nueva relación con nuestros compatriotas en el exterior. Finalmente, reiterarles el saludo de nuestra lideresa. Ella tiene la costumbre de honrar sus compromisos, estoy segura que este será un compromiso más honrado. Y seguir trabajando, vamos a iniciar ahora una etapa de representación nacional con elecciones regionales y departamentales, así que ahí van a ver cómo nos estamos organizando con el objetivo de llegar a la presidencia en el 2021. Les reiteramos nuestro agradecimiento y compartimos con cada uno de ustedes sus preocupaciones. Como bien también lo señaló Ceci, la idea no es inmiscuirnos en la política exterior, pero sí que ustedes sientan que siempre a través de las autoridades nosotros podemos hacer presión en sentido positivo para que nunca más se vulneren los derechos de los peruanos fuera de nuestro país. Muchísimas gracias. Usted está hablando de un dictamen, congresista, donde es muy importante tener un grupo de trabajo del exterior que esté cerca a ustedes, porque la iniciativa no viene de ninguno de los parlamentarios en el Perú. La iniciativa viene de los propios peruanos que están fuera del Perú. Hay un anteproyecto de ley de Estados Unidos, hay proyectos anteproyectos, como lo sabe Norberto, vienen de Europa, y también intereses de peruanos que están en otros continentes. Pero la iniciativa, les puedo decir, no viene de ninguno de los representantes del Congreso dentro del Parlamento. La iniciativa viene de fuera, de los propios inmigrantes peruanos. Por esa razón, mi pregunta es, si en este dictamen habrá oportunidad que los propios inmigrantes peruanos tengan la oportunidad de hacer un seguimiento como representantes, observadores, en las discusiones que se hagan más adelante. Por una sencilla razón. Bueno, la propuesta que usted menciona de la presidenta Salgado se debe a que cuando se hizo el reglamento de la ley de la doble nacionalidad o la no plena nacionalidad, el reglamento le faltó ayuda a quienes estaban elaborando porque no recibieron la información de la gente que realmente estaba a favor de cómo se iba a reglamentar este tipo de trabajos. Por ejemplo, los bolivianos tienen la doble nacionalidad. El boliviano que ingresa a Bolivia tiene un sello de la cancillería donde dice doble nacionalidad y puede permanecer todo el tiempo que sea posible. Todo el tiempo. No necesitan, no necesitan ustedes una ley. No, pero sí, está inscrito según un padrón de la cancillería. O sea, no se necesita una nueva ley para decir acójase con una nueva... No, es que son dos cosas distintas. Le estoy hablando de lo que podría ser. Otro asunto en lo que respecta al ingreso de los inmigrantes son los hijos de los inmigrantes. Tampoco se ha legislado cuáles son sus derechos y los beneficios que puedan obtener. Es un punto vacío. Otro punto es, usted habló de la ley de retorno. La ley de retorno se ha hecho sin consulta a los propios inmigrantes. No han intervenido en la creación de este proyecto de ley. El Ejecutivo le saca la vuelta al Congreso a través muchas veces de sus reglamentos. Hay que estar muy, muy pendientes de eso porque también los reglamentos se prepublican por parte del Ejecutivo. Y si ustedes... Es que para eso estamos, la congresista Letona y yo, en nombre, como me preguntaba alguien, de nuestra bancada. No solamente estamos aquí como la congresista Ursula Letona y la congresista Cecilia Charón. No, estamos como miembros de Fuerza Popular. Venimos en nombre de Fuerza Popular para escucharlos, para resolver todas sus preguntas y para recibir sus comentarios y hacer mejores leyes que beneficien a todos los peruanos fuera. Insisto, esta es una iniciativa legislativa que viene de la misma bancada. Por lo tanto, cuenta con el apoyo de todos, más allá de que cada uno pueda tener una opinión para hacer algunas variaciones sobre el tema. Es por eso que es tan saludable la discusión dentro y fuera de la bancada para que se pueda convertir en... Bien, muy amable. Gracias, señora congresista. Señor Santiago Tabara, por favor. ¿Qué opina? ¿Ha habido críticas de un congresista peruano, García Belagunde, muy duras contra los peruanos y muy ofensivas? ¿Cuál es la relación de ustedes? No sé a qué declaraciones se está recibiendo usted. El congresista García Belagunde es un congresista al que conozco y estimo hace muchísimos años. Una de las pocas cosas en las que no nos hemos logrado poner de acuerdo en estos 12 años que nos conocemos es justamente la ley de peruanos en el extranjero. Pero eso no significa... Pero eso no significa de ninguna manera que yo no aprecie a mi gran amigo García Belagunde. Y bueno, esto se resuelve con votos. Así que los dos estamos en esta discusión. Él sabe perfectamente qué es lo que yo opino al respecto y respeta mi opinión. Eso no significa que no la va a cuestionar. Y yo igualmente respeto la suya, lo que no significa que no la cuestionen. Gracias, Roberto. Gracias, Roberto. ¿Qué saben? Eso tiene que ser una petición de gobierno a gobierno. Nosotros hemos estado haciendo el trabajo de hacer seguimiento a la Cancillería peruana para que pueda eso ir en el conducto regular. Pero desafortunadamente hemos tenido ya la noticia de que eso, la Cancillería peruana no va a seguir en eso, no van a hacer la petición oficial, por lo tanto eso queda en nulo. Lo que pasa es que tendrían que declarar en emergencia y al declarar en emergencia dejan de cobrar impuestos a muchas empresas. Entonces el presidente es el único que puede hacer la declaración de emergencia y lamentablemente no la ha querido hacer ni siquiera para regiones completas. Bueno, solamente para hacer un poco de hincapié lo que dijo aquí el colega sobre las declaraciones del congresista Belagunde. Claro, como usted dice, cada uno tiene su opinión. Pero también la congresista Alcorta opinó al respecto sobre que no necesitamos representación en el exterior y es algo que a los peruanos en el exterior nos incomoda, nos molesta un poco que piensen a veces de ese modo. No sé si, claro, como usted dice, no se puede cambiar de pensar lo que cada uno opina, pero es algo que sí incomoda. Muy ofensivo. Sí, Lourdes, no, yo no creo que sea ofensivo decir que no están de acuerdo que los peruanos tengan representación en el Congreso. Eso es simplemente... Pero para terminar, eso es respetable la opinión de cada uno, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. O sea, creo que lo he demostrado en más de una ocasión. La congresista Alcorta, efectivamente, antes de estar dentro de nuestra bancada, como es ahora, ella siempre ha sido clara en oponerse a la iniciativa de la creación del Distrito de Peruanos en el extranjero. Pero no se preocupen que tengan ustedes la seguridad de que la congresista Alcorta es una mujer de partido, disciplinada, y que muy bien me lo ha dicho. O sea, ella no está de acuerdo, efectivamente. No le parece. Tiene observaciones respetables que yo no comparto, pero que respeto. Pero ella sabe perfectamente y así no lo ha manifestado. Si la decisión de la bancada por el voto mayoritario es apoyar esta iniciativa legislativa, la congresista Alcorta también lo hará y ya me lo ha manifestado. Porque a diferencia de otros, no somos un grupo de amigos que se han reunido simplemente para ver qué es lo que se hace. Nosotros somos un partido político y un partido político que se respeta. Mire, tengo entendido que este proyecto es una reforma constitucional, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, para que esta pueda convertirse en ley necesita dos legislaturas calificadas. ¿Eso qué tiempo implicaría? Porque, miren, los años pasan, a lo mejor llegamos al 2021 y no salió la ley. No se aguda usted a ver mal, abuelo. No, abuelo. Lo que quiero es incentivar a usted hasta que no acuden. Y activarlas a ustedes para que lo apuren. Eso es lo que queremos. Sí, miren, sí, lo entiendo perfectamente. Efectivamente, se necesitan dos legislaturas, 86 votos. Tres quilos. ¿Perdón? Tres quilos. Pero estamos en esa línea. Como ya lo había explicado la congresista letona, ellos han tenido un trabajo realmente monumental en cuanto a la revisión de los decretos, que eso, lamentablemente, nunca se había hecho a pesar que la Constitución lo exige. Que es ver los decretos y que estos no sean ni constitucionales ni superen las facultades otorgadas. Las cosas que en varios casos hicieron. Y no se está acostumbrado, lamentablemente, a eso. Creo que Fuerza Popular está haciendo el control político que siempre se debió de hacer dentro del Parlamento y que tal vez no hubiera permitido que ahora hayan sucedido todas las cosas que ahora sabemos que están sucediendo. Para lo que estamos luchando desde hace mucho tiempo y después de cinco años y dos meses la veo nuevamente a usted aquí en Nueva Yerza, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué usted no rescató del archivo la iniciativa que usted presentó y habíamos pasado por las diferentes comisiones como Relaciones Exteriores, de la Comisión? Inclusive, con el señor Chejade se hizo, gracias a Dios, el cambio constitucional. Eso nos hubiera invitado esta vía cruces que tenemos que esperar nuevamente. Yo sé, su buena voluntad, pero lo que necesitamos era recortar los caminos para hacer realidad y esto. Porque esta es una petición por los tantos problemas que hay en el exterior, no solamente en un consulado. ¿No? Vamos a... A ver, sí, pero a responderle concretamente. No se puede. No se puede, así de simple. Cuando termina un congreso después de cinco años, todo lo que se presentó, todo lo que quedó a votación, vuelve a pasar... Más que me pregunto, es un pedido. Ya mencionaron a la Cancillería, estamos huérfanos. Nosotros tenemos cónsules que están para tomar una copita de pisco sour y para figurar en la fotografía. Trump dio unas medidas muy drásticas. El consulado de Nueva York, yo vengo de Nueva York, no hicieron absolutamente nada. Yo veía a los consulados de Ecuador, de otros países hermanos, que sí, que ellos sí mandaban... ¿Su pregunta, por favor, disculpe? ¿Cuál era la pregunta? Necesitamos el apoyo del consulado. Si ustedes, como padres de la patria, pueden tocar la puerta a la Cancillería, decirles que realmente no tenemos el apoyo que necesitamos. Nosotros somos peruanos y queremos que el consulado nos apoye como peruanos, no para que me renueven el DNI o para que me inviten a tomar un pisco sour. Nosotros necesitamos... Y a los peruanos también, cuando el consulado solamente hace una pequeña invitación para el consejo consultivo. No quieren que los peruanos nos unamos para apoyar y estar ahí en el consejo consultivo y defender nuestros derechos. Señores peruanos, unámonos. Por favor, unámonos. Este es el pedido de una peruana, una simple peruana. Pero, por favor, ayúdenos en la Cancillería. Estamos vuelos. Gracias. Para que nosotros podamos activar los mecanismos que la ley faculta. Nosotros realizamos no solamente representación sino también fiscalización. Como usted bien lo ha dicho, es necesario que se organicen basta una comunicación vía en mail donde pongan de manifiesto una situación concreta para que nosotras podamos actuar, ratificamos nuestro compromiso de ser su voz en la Cancillería, en cada uno de los consulados, pero para eso necesitamos que ustedes nos comuniquen cuáles son las situaciones que están atravesando para poder intervenir. Es por eso de que nosotros les pedimos, como ha dicho la congresista Letona, les vamos a dejar a todos nuestros correos y además a través del mismo Norberto, a través de la ofensiva PECS con Norberto porque yo mantengo una comunicación constante con Norberto, de repente la congresista Letona lo puede hacer con ellos o con cualquier otro, simplemente para la facilidad de la comunicación. Willy, Willy, suelte la bandera. Felipe. ¿Más cerca? No, la bandera. Salga tú la bandera. ¿Jajado? No, no, la bandera es pura más acá. Felipe. Perfecto, gracias. Muy bien, ma. Willy, ponte para la foto, por favor.